Bajo la organización de Injuven, Corpo Andes y la Red de Apoyo a la Revolución, en la sede de Corpo Andes en el Estado de Mérida, se realizó conferencias acerca del contexto social, económico y político del Plan de la Patria, acentuando el carácter orientador de dicho documento para la construcción del socialismo bolivariano. Con el fin de educar, por decirlo de alguna manera, a todas las instituciones, al poder popular en general, para que sepan cómo llevar esa visión y cómo implementarlo desde sus instituciones, desde sus lugares y espacios de trabajo. Los ponentes van a ser Miguel Jaimes, Andrés Cisneros y el señor Reinaldo Zambrano, quienes ellos nos van a hacer la ponencia de lo que antes le planteaba, que es los diferentes contextos que se le quiere dar al Plan de la Patria. Del análisis de las necesidades sentidas y de las realidades del contexto merideño y fundamentalmente están esas necesidades orientadas a darle soluciones en el marco, por supuesto, de las estrategias, de las grandes estrategias, de los grandes objetivos históricos del Plan de la Patria. Esfuerzos orientados, en primer lugar, a garantizar la infraestructura productiva, es decir, todo aquello que de alguna manera contribuya a activar o reactivar los procesos productivos, la economía productiva del Estado. Estamos en un proceso también de apoyo de los núcleos endógenos, sobre todo en el área agrícola, ¿verdad?, y de los fundos, los fundos zamuranos. O sea, son mecanismos que nos permiten de alguna manera no solamente entender un proyecto en particular, sino generar un proceso organizativo del poder popular en torno a un desarrollo territorial, ¿no? Esperamos de alguna manera también generar mecanismos para fomentar el proceso productivo en el campo del turismo y en el campo de la ciencia y tecnología. Pese a que el Plan de la Patria ya es oficialmente ley, nuestro deber de militantes es constantemente evaluar, estudiar, proponer y finalmente accionar para la radicalización de esta revolución hacia la construcción de una sociedad nueva, solo posible en socialismo, como única salida para la verdadera liberación del hombre que por años ha sido explotado y enajenado por el sistema capitalista.